Y bueno, con Fabián hace rato que estamos vinculados al futsal, yo estoy vinculado a la selección uruguaya en la parte juvenil, en el Club Nacional de Fútbol, en lo que es la parte de escuelita y la base, que ahora yo di un paso al costado porque obviamente al tomar la selección tuve que ser neutral. Y bueno, Fabián me comentó que querían armar otra vez Río Branco Fútbol Club, me hice cargo de la parte de gestiones y la parte burocrática allá, llevando los papeles, entrando en la AUF, Secretaría Nacional de Deportes y todo lo que conlleva la parte legal. Y bueno, ahora estamos, como bien dijo Fabián, esperando la respuesta de parte de la AUF, que creo yo que tiene que ser positiva porque presentamos todo en regla y está todo bien. Y bueno, contarles que como Fabián este año va a jugar, a pesar de que todavía le queda muchísima cancha, va a tirar estas últimas experiencias futbolísticas y quiere hacerlo en el club, yo le voy a dar una mano en los momentos que él juega, de tomar algunas decisiones técnico-tácticas, cuando él está comprometido con el club dentro de su rol de jugador, para que no esté 100% preparado, vamos a decir, tomando anotaciones y todo en la cancha y queriendo también hacer la parte de función técnica desde el mismo momento del partido. Los entrenamientos y la parte conceptual está todo a cargo de Fabián, uno simplemente aporta desde lo físico y desde la experiencia que tiene en el futsal desde Montevideo, conocimiento de rivales, conocimiento técnico-táctico de los técnicos que vamos a enfrentar, los modelos de juego. Y bueno, junto con Fabi creo que vamos a hacer un equipo bastante completo en ese sentido porque nos complementamos en lo que es todo lo que es la idea de quiénes son los que vamos a enfrentar y la idea propia que tenemos del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!